¿Sabías que la serie, Coraje, el perro cobarde, podría tener raíces en una leyenda real? Se cuenta que la desaparición de William y Margaret Patterson en Nuevo México, junto a la presencia de la misteriosa criatura Skinwalker, inspiraron esta animación. Aunque la serie no recrea exactamente estos eventos, captura la esencia del misterio y lo sobrenatural. Conoce más sobre esta intrigante conexión entre el folclore y la creatividad en, Coraje, el perro cobarde. Sigue explorando lo desconocido en el arte que amamos.